Entre tus joyas más finas A los de Honduras debía de llamar La guardó entre el Coyel de Corilas Igual que un tesoro debía de guardar Con la Samaya y Suprema en grabura Con su fluido imperial en compás De ahí formó aquella gloria de Honduras Que se llamó General Morazán Esta altura es mi tierra querida La más hermosa que el sol nunca vio Con ella yo doy mi sangre y mi vida Lo mismo que el bravo le pide a la dios No hay otro pueblo más macho Que el pueblo catachi del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho Que el pueblo catachi del cual vengo yo Si Galpa es el cerro de plaza Que el río grande despierta al pasar Que se duerme con la serenata Que allá en su picacho entona el final Y en su llapa la virgen que sueña Si la señora de nuestra nación Formó la linda mujer hondureña Más primorosa que rosa en los dos Honduras, mi tierra querida, la más hermosa que el sol nunca vio Por ella yo doy mi sangre y mi vida, lo mismo que el bravo le pida al adiós No hay otro pueblo más macho, del pueblo catrachio, del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho, del pueblo catrachio, del cual vengo yo Strawberry lips, shining in the summer sun Canary tips, glowing there for everyone You fell asleep under the cherry tree La, 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 it's a beautiful world and we're all here Your winter skin, warming in the summer sun We know within, you will stay forever young You fell asleep under the starlet sea It's time to wake up The moon is high above you We're all here cause we love you And when you finally open your eyes and ears You see and you'll hear us sing La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here It's a beautiful world and we're all here You see and you'll hear us sing La, 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 it's a beautiful world and we're all here The moon is high above you We're all here cause we love you And when you finally open your eyes and ears You see and you'll hear us sing La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here La, 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 it's a beautiful world and we're all here ¡Gracias! 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 has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre que en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré buscaré otro más que yo te sigo en la arena que yo te sigo que yo te sigo en la arena Señor Señor me has mirado a los ojos sonriendo sonriendo has dicho mi nombre sonriendo en la arena que yo te sigo que yo te sigo con los ojos con los ojos que yo te sigo con los ojos que yo te sigo Gracias por ver el video. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado los ojos, sufriendo has dicho mi nombre. En la arena, me has mirado mi barca, nunca a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna, de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, me has mirado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amigo bueno, que así me llamas. 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 al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. There'll be no strings to bind your hands, not if my love can't bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning angel. Just touch my cheek before you leave me baby. Just call me angel of the morning angel. Then slowly turn away from me. Maybe the sun's light will be dim and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned. Well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me angel of the night. Just call me angel of the morning angel. Just call me angel of the morning angel. Just touch my cheek before you leave me baby. Just call me angel of the night. Just call me angel of the morning angel. Just call me angel of the morning angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay with me. Through the tears. Ride, 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 ride the bus. You better be on time. Early is good, but if you're late, Mary will lose her mind. Hike, 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 all day along Honduras trails. Mary, 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 Mary never fails. Give, give, give some more to all the poor we need. Mary, 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 Mary be dancing on the street. Row, row, row your boat across the ocean swells. Mary, 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 Mary says that this was hell. Pray, pray, pray your way over those big waves. Water, water, water everywhere. Mary, Mary, you're so brave. Thanks, thanks, thanks so much for all that you have done. Gracias, 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 gracias. We had so much fun. Thank you. Thank you. Thank you. Always. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!